¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán Olimpia y Lobos por la jornada 16 de la apertura 2024 este sábado 9 de noviembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Olimpia viene de vencer por la mínima al Real España y es el actual líder del campeonato, los albos ahora visitarán a Lobos que vienen de perder ante Juticalpa 3 a 0 y se ubican en la octava posición, los albos quieren seguir en lo más alto y buscarán sumar de a 3 jugando de visitante. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para Honduras y Centroamérica, este choque iniciará la City 30 PM. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Deportes TBC, así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La jornada 16 de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre el Olimpia y Lobos. La jornada 16 de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre el Olimpia y Lobos.